30 años de carrera, de composición, de canto, de creatividad en los escenarios. ¿Desde hace qué tiempo volviendo a Giron? La verdad que ya no tengo ese recuerdo porque cuando comencé mi carrera creo que vine acá y prácticamente el público se encariñó con mis canciones y me llevé una sorpresa, un lindo gesto de este público maravilloso. Es por eso que cuando me invitaron, en esta ocasión acepté muy gustoso volver nuevamente. Así que hemos visto ahora el concierto, cómo cantan los niños, cómo bailaron la gente, las cholitas también con su sombrero y me sentí muy emocionado, muy contento de estar aquí con ustedes, aquí en Giron. Me siento emocionado porque en verdad con estos dos años que pasamos silenciados por esta pandemia, sí teníamos toda la ambición de salir, nosotros también, ojalá la gente cumpla con las autoridades, y no salga de casa. Entonces tuvimos la suerte de que nos den oportunidad a nosotros los artistas de salir, a hacer los conciertos de obra, obviamente limitado. Eso me emocionó mucho, que no me han olvidado, y las canciones le tienen clarita la letra en su mente. Bueno, la verdad es que yo fui maestro educador, he compuesto algunos himnos para mi escuela donde trabajaba, he compuesto canciones infantiles para mis niños, pero no estaba ahí lo mío, lo mío era escenario, componer, la composición es lo que siempre me ha gustado y a la gente ha sabido valorar. Les gusta cómo compone Bayron Caicedo, cómo escribe, cómo canta. El secreto es dialogar con el pueblo mismo. Me ha gustado a mí mucho conversar luego de los conciertos, bueno, ahora no tuve tiempo por tanta gente que quería fotos, y también por precautelar la salud, también tocó huir, porque a mí me gusta tomarme fotos, hay gente que a veces me van dando un papelito, y en ese papelito lo reviso mañana, por ejemplo, y ahí me están invitando a tal casa. Si me ponen el teléfono en la dirección que quieren verme en esa casa, yo voy, o a su vez vienen a verme en el hotel. Y en esa reunión uno se escucha lo que están pasando en los trabajos, ellos cuentan. Entonces yo asimilo todo eso, lo que están padeciendo, lo que están sufriendo, lo que añoran volver a su pueblo, a su tierra, y estoy cogiendo apuntes para poder componer la canción con esa narración de los que me están narrando su vida. Tomarse una foto con un fan es una bendición, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque él es el que me compra un disco, o escucha en la radio, o el que exige, llama por teléfono y dice, ponga la canción de Bayron Caicedo. Bueno, mi esposa tuvo cáncer al seno, y ella sufrió mucho, entonces no soportó esa enfermedad. Y es así que partió ella, entonces, pero de todas maneras eso fue un golpe fuerte para mí, es por eso que una de las canciones que canté también hoy en el escenario es Sin Ti. Sin ti no puedo vivir Trataba de componer yo mismo algo, pero como estaba dolido, pues no tenía palabras para poder componer. Así que ese tema que lo canté es de un grupo del Perú. Bueno, me ha ido bien en todas partes. En Estados Unidos es doblemente el cariño, porque allá no estamos bandereándonos nada mismo. Entonces, tal año, en tal fecha, quieren los empresarios llevarme un mes, entonces firmamos el contrato. Y es así que vernos al año, a los dos años, con la gente migrante, pues también es una bendición. En esta pandemia, la verdad que un poquito medio asustado también con lo que estábamos atravesando, y Dios me dio una cancioncita, una composición, que lo vamos a soltar en todas las radios y en todos los canales, yo creo que en unos 15 días más. Agradecido por esa nobleza de dar a conocer qué es lo que tiene dentro este su artista, este compositor, cantautor ecuatoriano, y de pueblo, prácticamente. Canciones escritas justamente para la gente de pueblo, que no habla otra cosa más que nuestro diario vivir, lo que nosotros pasamos en nuestro día a día. Muchas gracias, Jirón, para Chiras, para Los Chabelos, para Jirón mismo, y de todos los alrededores, muchas gracias por seguirme apoyando, por seguir exigiendo a la radio que pongan las canciones del duro, va a ir un caiseo, que no hace otra cosa más que contar nuestras vivencias a través de la música. Pagándome las deudas, algo para insistir, yo no sé, se me enseña, y salvo de la fuerza de la... Andes... Y... Andes... Y... Y...